Tú dices que tus referentes morales y políticos son básicamente Jesús de Nazaret y Karl Marx, que eres el primer perfil estrictamente económico que pasa por no obstante. La mayor parte de los mercados están profundamente intervenidos. ¿Sabes lo que ocurre? Que están intervenidos a favor de los grandes. Que si no tienes ingresos, tienes que tener alimentación, tienes que tener vivienda, tienes que tener vestido, tienes que tener educación y tienes que tener sanidad. Demostramos que otra política económica era posible. Tú en el año 2017 eres cesado por Manuela Carmena. Yo digo alguna cosa que no he contado de manera pública, pero que no hay ningún problema ya a estas alturas en contarlo. Me peleé con Florentino, pero Ciencias Martín pudo ser completamente diferente. Y claro, nos hicimos muchos enemigos. Tengo conciencia de clase porque soy comunista y es lo que tiene. A ver, las estrategias de destrozo mediático, judicial, las hacen por algo. Las hacen porque funcionan. ¿Cómo no voy a ser yo empático en este caso con Irene Montero, que dio la cara y que hizo una labor absolutamente impagable? Tenemos gente infinitamente mejor y más preparada que el PSOE. Y sin embargo no damos esa impresión. ¿Por qué? Porque estamos a hostias. Te voy a preguntar si eres optimista o pesimista respecto a que sea posible una reconciliación. Imagínate que echamos a una generación de la lucha por nuestras mierdas. Poco sirve estar con un pie en la institución si no tienes 100 pies en la calle y gente pidiéndote que vayas mucho más lejos. El enorme problema que tenemos es el que nos conformamos con migajas, pero que no somos capaces de imaginar el poscapitalismo. Nuestro invitado de hoy tiene como referentes a Jesús de Nazaret y a Karl Marx. Carlos Sánchez Mato, economista heterodoxo, profesor universitario y miembro de Izquierda Unida. Ejerció como concejal de Economía y Hacienda entre 2015 y 2017 en el Ayuntamiento de Madrid durante el gobierno de Manuela Carmena. Y su gestión sirvió para tumbar viejas certezas y axiomas del neoliberalismo, como que es incompatible aumentar el gasto y bajar la deuda. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de aquella etapa, de su inesperado cese al cargo de la economía de Madrid, de su posición actual respecto a sus entonces compañeros, de los desafíos a los que se enfrenta la izquierda actualmente, de su posición respecto al cristianismo y de las luchas por venir. Es un placer tenerte aquí, Carlos. Muchas gracias por habernos hecho este hueco. El placer, al contrario, el placer es mío. Un gustazo estar aquí con vosotras. En 2015, tras la victoria de Ahora Madrid y Manuela Carmena, te convertiste en concejal de Economía y Hacienda de Madrid. Háblanos un poco de esa etapa, de cuáles fueron los principales retos, el margen de acción que podías tener, que no sé si era especialmente amplio y cuáles fueron algunos de los éxitos que consideras que cosechasteis o el legado que pudisteis dejar y algunas de las cosas que sientes que quedaron por hacer. Bueno, lo primero que tengo que hacer es corregirte y ya me siento mal. No ganamos. Quien quedó como primera fuerza fue el Partido Popular y no es un tema menor. Es verdad que junto con los votos del Partido Socialista teníamos una mayoría justa, pero suficiente para gobernar en solitario la ciudad, pero ganó el Partido Popular. A ver, lo digo como matiz porque en esas elecciones municipales veníamos de años muy convulsos para la ciudad, para la comunidad autónoma y para el conjunto del Estado. Veníamos de un PP, pues casi como ahora, acostumbrado a robar a manos llenas. Se habían puesto las botas en Madrid e incluso en esa situación se dio la circunstancia de que la persona que más votos recibió fue Esperanza Aguirre. Pero es verdad que ahora Madrid, pues esta confluencia que, bueno, pues ya querríamos ahora que tener la capacidad de poder articularla en la ciudad, pues recogió todo ese impulso municipalista, todo ese proceso previo de debate que yo creo que fue riquísimo, que empezó con los debates de ganemos y que, bueno, pues con todo eso se construyó un programa electoral que era el resultado y los coletazos de toda la movilización que había habido en los años anteriores. Y yo creo que ese proceso previo dio lugar a un gobierno muy sólido, con mucha capacidad de hacer cosas y, bueno, con una mayoría suficiente, como decía, aunque no fuera absoluta para actuar. Entonces, bueno, pues lo que también quiero decir es que, en este caso, ahora Madrid tenía un plan porque había gestado esa victoria en un programa electoral participado por bastantes cientos, más bien miles de personas que habían colaborado y cooperado para poder hacer lo posible, ¿no? Por lo tanto, ese programa daba un marco de actuación bastante potente y, además, ya digo, sólidamente asentado en gente con principios políticos. Por lo tanto, en absoluto fue una sorpresa para quienes teníamos experiencia política, experiencia política, me refiero porque llevo trabajando en política, me refiero de manera militante, pues desde que tengo uso de razón. Y así le pasaba a muchísimas de las personas que se habían aproximado a los procesos municipalistas. No éramos recién llegados a la política, sí a las instituciones. Hemos sido de la gente que hemos estado acostumbrados a perder. Siempre hemos perdido. Se dio la circunstancia en la que yo, pues en mi caso, yo iba para rellenar las listas. Jamás pensábamos que iba en el número 13, me parece. Y, bueno, pues jamás pensé yo que iba a salir y no tenía ninguna visión, desde el punto de vista profética, de pensar que íbamos a salir. Ahora, en el momento en que ese día en mayo, a finales de mayo, pues se dieron las circunstancias y sabíamos que íbamos a ser gobierno, teníamos clara la hoja de ruta. Y por eso todo lo que hicimos, que fue muchísimo, que fue amplísimo, y de lo cual me siento satisfechísimo también, pues fue el resultado de un trabajo previo que se había hecho. Y ese trabajo previo, pues bueno, yo creo que demostramos que otra política económica era posible. No solo a nivel de la ciudad, sino a nivel del Estado. Es que recordemos que eran momentos en los que triunfaba el austericidio, el recorte en plan Eduardo Manos Tijeras, o sea, porque era la forma en la que se entendía que se salía de las crisis. Nosotros fuimos precursores en eso. Fuimos precursores porque demostramos que había capacidad de, actuando con una política expansiva de gasto, pues no solamente tener una situación de quiebra de las cuentas públicas, sino lo contrario, mejoramos las cuentas públicas. Justo te iba a preguntar por eso, porque precisamente uno de los aspectos que más se ha destacado o celebrado de la gestión de Ahora Madrid fue precisamente cómo al mismo tiempo que, como decías, se incrementaba el gasto público, social, la inversión, pues también se consiguió reducir la deuda. Pero yo odio eso, que no nos hagamos una idea. Hay gente todavía por ahí que me lo recuerda, oye, que bajaste la deuda. Nuestro objetivo no era bajar la deuda. Nuestro objetivo era demostrar que la política expansiva era compatible con sanear las cuentas que habían destrozado, que había destrozado la derecha. Y lo hicimos posible, pero yo no presumo de bajar la deuda. De lo que presumo es de hacer posible eso que ellos decían que era imposible. Lo demostramos. Por eso, de nuestra etapa de gobierno y del ámbito económico, no oirás que se diga nada. Es como si hubiera pasado la arena del desierto y nadie ha vuelto a... O sea, yo decir, además no es un mérito personal, ni mucho menos. Yo digo que es un mérito de la gente que trabajó colectivamente el programa, pero también del conjunto del equipo de gobierno y, sobre todo, del equipazo de mis cinco personas de máxima confianza que pelearon como bestias para conseguir llevar adelante las políticas públicas. Yo era el fantoche que ponían por delante. Sentasteis un precedente peligroso en ese sentido, ¿no? Porque tumbasteis el mito neoliberal que de ésta salimos con más austeridad y más recortes. De ahí que Montoro tenía un cabreo conmigo. Yo, además, le tengo un respeto. Le tengo respeto porque yo creo que identificó claramente qué es lo que tenía que tumbar para reventar al gobierno de Madrid. Se aplicó a ello y lo consiguió. Lástima que, bueno, pues que en este caso la izquierda no fuera inteligente para hacer frente común, porque si lo hubiera hecho, pues seguramente hoy Manuela Carmena sería vicepresidenta del gobierno. Bueno, te quería comentar. Eres, de hecho, acabamos de caer en esto, que eres el primer perfil estrictamente económico, eres el primer economista que pasa por no obstante y parece que precisamente esta cuestión, la economía, que ha sido fagocitada y cooptada por el neoliberalismo, pues es una cuestión que a veces, sobre todo desde la izquierda, y quienes hacemos comunicación política de izquierdas, dejamos un poco olvidada, un poco descuidada, y creo que ese es un problema grave. Y precisamente venimos de una tradición que ponía un peso, peso, ¿no?, que le daba una centralidad a la economía. Y, bueno, yo quería aprovechar que te tenemos aquí para preguntarte cuáles son quizás algunos conceptos que se suelen utilizar mucho, por ejemplo, en los medios de comunicación, que se habla mucho de presión fiscal, esfuerzo fiscal, ¿no? Algunas de estas, bueno, de estos términos que pueden ser más o menos difusos para quienes no estamos muy puestos en la materia, nos darías quizás, sí, nos aportarías algunos apuntes sobre cómo no dejarnos embaucar por discursos catastrofistas, por ejemplo, que hablan de los problemas de presión fiscal y esfuerzo... Sí, sí, vale, vale. No, pero mira, lo primero que quiero decirte es una cosa. Decías, bueno, parece que no nos importa mucho la economía, o no debemos olvidar la importancia de la economía, porque no hemos traído economistas. Es que de economía no tenemos que hablar los economistas solo y en exclusiva. De hecho, casi te diría que lo mejor que podéis hacer, de manera general, para hablar de economía, no es llamar a un economista o a un economista. Porque la economía, al final, estamos hablando de que está, impregna absolutamente todo. Yo así lo entiendo. Es mi vocación, pero no todas las personas que ejercemos la economía tenemos el mismo prisma. El mío es de una persona que conocí, que seguramente la mayoría conocéis, que ya falleció, aunque sigue muy vivo, que es José Luis San Pedro, que muchas veces las personas lo conocían como un gran novelista y tal. Para mí era un extraordinario economista. Y bueno, pues yo no lo tuve de profe, no soy tan viejo, pero sí que lo tuve cuando yo era activista y estudiante y activista en la Facultad de Económicas, pues bueno, pues con las historias del 07 y demás, y con las acampadas, pues bueno, pues en su momento creamos un foro en ERTE Sur y yo tuve la oportunidad de conocerlo, de tratarlo, de hablar muchas veces con él y de aprender muchísimo, ¿no? Y él decía una cosa, que era que hay dos tipos de economistas, los que han venido a hacer más ricos a los ricos y los que han venido a sacar de la pobreza a los empobrecidos, ¿no? Y bueno, pues en mi caso, yo estoy orgulloso de ser de los segundos, ¿no? En mi vida privada he tenido la oportunidad de ganar muchísimo dinero y vivo en mi piso de aluche porque he donado lo que no están los escritos y vivo, pues con lo que necesito, que es mucho más, mucho más de... O sea, no necesito irme a ningún lado, ¿no? Estoy en mi piso de aluche de mismo y bueno, pues en mi barrio, que es donde estoy a gusto, ¿no? Con mi gente. Bueno, pues lo que quiero decir es que de economía, bueno, pues el problema es creerse que solamente te pueden hablar los que dicen que son técnicos y no tienen ideología. Ya. Yo, ya te he dicho, yo primero pongo las cartas por delante. Yo analizo la economía desde ese prisma, no solamente de San Pedro, sino de uno que se llama... Tú lo explicas, que es la diferencia. Lo explico, claro, yo soy marxista en cuanto al análisis y considero que el capitalismo es un sistema económico que explica enormes avances en lo económico y un destrozo sin igual en lo que supone el ser capaz de con tanta riqueza condenar a la miseria a miles de millones de personas a lo largo de su existencia. Por lo tanto, yo enseño las cartas y luego, desde esa ideología, utilizo las herramientas, tanto las estadísticas, las econométricas, las propias de estructura económica y de análisis de economía aplicada para llegar a ciertas conclusiones. Y mira, en esos términos de los que hacía referencia, hay una cosa muy clara. Mejor que yo lo explique a Yago Álvarez, mi querido compañero que trabaja en El Salto Diario, que dice Yago, y además ha escrito un libro en el que lo expresa de una manera maravillosa, cómo todos esos mitos de la economía neoliberal han impregnado el funcionamiento y hasta la gente que dice o cuenta que no entiende de economía lo repite de una manera habitual y normal. Y entonces se habla de presión fiscal, tú lo citabas, cuando precisamente estamos hablando de que la gente de la clase trabajadora, el 99% de la población de este planeta necesita, como el comer, los impuestos. Es decir, necesita la protección del común con tributos que permitan, si son progresivos, pues que los que más tienen aporten de manera porcentualmente mayor a la caja común. ¿Quién de nosotros habría soportado? Yo lo pasé un poquillo mal con la COVID, porque soy diabético y entonces me dio fuerte la neumonía y vamos, que pude irme para otro lado. Como tenía menos años, es una broma macabra y lo siento, no es broma, sino es precisamente para señalar, si yo hubiera sido un poco más viejo, me hubiera dejado morir con los protocolos de la vergüenza. Como era más joven, pues yo salí para adelante. Pero mi estancia en el hospital, pues según los costes fijaos por el Ministerio de Sanidad, pues unos 19.000 euros. 19.000 euros. Entonces, ¿qué pasa? El que tiene se salva y el que no se muere. Esa es la cultura económica de quienes parece que triunfan, de quienes dominan los grandes medios, de quienes colonizan la academia, las facultades más importantes. Y ¿qué pasa? Parece que quedamos los discípulos de San Pedro o de Carlos Marx, quedamos en una esquinita como si fuéramos los menos importantes. Bueno, pues yo reivindico a esa gente, a la gente que pelea por lo de todos, que a lo mejor no tienen, diríamos, la disciplina económica, la carrera universitaria, no importa. Los que tienen ese elemento filosófico, para mí, o yo soy de los suyos o yo soy de los míos. Claro, pero es que también los economistas supuestamente neutrales, que están haciendo ciencia pura y que no tienen ideología, a diferencia de ti, que eres marxista, al final parten de presupuestos filosóficos, metacientíficos, ¿no? Que tampoco se están justificando en ningún momento. Parten de la asunción de que siempre vamos a tener que querer maximizar los beneficios y recortar. Y dices, bueno, es que… Parten de algo todavía más imposible. Parten de presupuestos antropológicos y filosóficos. Pero tú piensa cómo puede ser posible un sistema de crecimiento ilimitado. Eso se llama cáncer, ¿eh? Claro, pero un sistema que necesita crecimiento ilimitado. En un espacio finito. En un planeta finito, es absolutamente imposible. Por lo tanto, fíjate lo absurdo de su planteamiento desde el punto de vista filosófico, incluso, del término. Pero desde el punto de vista, además, el marxismo ha tenido la capacidad de predecir y de analizar. Hay mucha gente que puede plantear, no, es que… pero no plantea una alternativa. No, no, sí. Fundamentalmente lo que hizo Carlos Marx fue analizar, diagnosticar, radiografiar y hacer la autopsia de lo que es el sistema capitalista. Y ha predecido las crisis con una pulcritud absoluta. O sea, sigue siendo válido muchos de los elementos, la inmensa mayoría de los elementos planteados a la hora de entender las crisis actuales. Por lo tanto, quien no tenga en cuenta ese análisis filosófico, sería como el que no entendiera o que no quisiera entender cualquiera todos los instrumentos que utilizan los neoliberales. Pero, ¿alguien conoce un mercado, una situación de competencia perfecta? Eso que se habla de competencia perfecta es que los que ofrecen productos y servicios se muestran, los que demandan servicios y bienes salen y en un momento dado se cruzan y se produce un encuentro amoroso que es el precio de equilibrio. Amigas y amigos, eso no existe. La mayor parte de los mercados están controlados por unas pocas. Hay algunos que sí, claro. Me diréis, bueno, que es un mercado de un producto y tal. De manera general, la mayor parte de los mercados están profundamente intervenidos por los estados también, por los poderes públicos. ¿Sabes lo que ocurre? Que están intervenidos a favor de los grandes. A favor de... Y cuando llegan gentes que queremos hacerlo de otra manera, entonces se tiembla la tierra. Pero no es que no haya intervención. Igual que con la vivienda. No es que no se haya intervenido. Es que no se ha intervenido como se tendría que haber intervenido. Ahí yo me acuerdo siempre de un chiste. Yo soy malísimo de los chistes y a lo mejor esto no cuadra. No, da igual, no te preocupes. Se lo escuché a Gila, que debe ser suyo, supongo. O sea, ya es un señor viejo que se murió. Que iba con un amigo y se encontró con cuatro que estaban pegándole a otra persona y estaban en el suelo y empiezan... Me meto, no me meto, me meto, no me meto... Se metieron y entre los seis le dieron una paliza enorme. Claro, es que eso es lo que ocurre con el Estado en el momento actual. sigue ocurriendo, incluso cuando lo gobierna puntualmente la izquierda. Y es que normalmente es parte, pero es parte favoreciendo a los grandes propietarios, a los grandes oligopolios, a quienes han tenido siempre el poder. Y que, bueno, pues no en vano... Las guantenvisas, las deducciones del IRPF, pero que beneficia... Pero tú sabes la cantidad de... Es una manera retórica de hablar. O sea, los beneficios fiscales de esos que hablan en contra de los impuestos, de los que se están beneficiando las grandes fortunas de este país. Si es que es algo dantesco, es millonario. O sea, las comunidades autónomas que están casi todas ganadas por el PP, gritando ahora, ¡Oh, queremos más dinero! Los auténticos invasores extranjeros, los fondos de inversión extranjera. En Madrid, cada año, en beneficios fiscales que figuran en la liquidación de presupuestos, en el año 2023, 6.500 millones de euros. 6.500 millones de euros. Se dice pronto. Claro, entonces dices, bueno, hombre, pues algo nos habrá tocado. Pues que me digan cuánto me ha tocado a mí. Yo sé lo que me ha tocado a mí y es muy poco y yo soy un afortunado que tenga una renta elevada. Imagínate quién es eso lo está llevando crudo. Entonces, claro, en ese tipo de circunstancias, pues bueno, pues usan sobre todo el desconocimiento y sobre todo algo peor, que es la apatía de la gente. O sea, el no querer participar y el no querer pedir cuentas porque bueno, ya lo harán ellos. Ya se ocuparán otros. Y claro, es que si se ocupan otros, el resultado ya sabes cuál es. El resultado es que la economía en sus manos va a seguir oprimiéndote. La vivienda, lo intentamos en el momento del gobierno de la ciudad de Madrid. Algunos nos peleamos para que la operación Chamartín no saliera como salió y además también aprovecho para decir que la operación San Martín pudo ser completamente diferente, pudo estar enfocada a los vecinos y vecinas. El suelo, el suelo no era, porque todavía no es, ni siquiera del BBVA. Es todavía propiedad de Adif. Es una batalla que se dio por perdida directamente. Bueno, pues se aceptaron las presiones por parte de una parte del gobierno. Oye, algunos que defendíamos que ese tipo de situación no se podía plantear, no era solamente por posición ideológica, que por supuesto también, que oye, si este ámbito es mayoritariamente público, tres cuartas partes del terreno de la operación San Martín es público. Hombre, pues hagamos lo que lo público queremos hacer ahí, que somos mayoría. Bueno, pues no, mejor se lo damos a un privado para que haga viviendas a 700.000 euros de media. ¿Sabes a cuánto salían las viviendas en la operación San Martín si las hubiéramos construido en el terreno público y alquilado directamente por el ayuntamiento? ¿A cuánto? 300 euros de alquiler de promedio, de promedio, ligado a los ingresos. Hice el estudio, hicimos el estudio, lo presentamos, pero claro, entonces había un problema. ¿Quién ganaba? Pues las 15.000 familias de muchas del sur que hubieran ido a vivir allá 300 euros de promedio de alquiler, 300 euros. ¿Sabes quién perdía? Pues el BBVA. Los grandes propietarios. El BBVA, y bueno, no solamente el BBVA, o sea, lo simbolizamos en el BBVA, los grandes, los acostumbrados a que aquí las cosas se hacen, no es que no hubiera suelo en Madrid para construir. Estuvimos parando determinadas actuaciones que querían hacer en la parte del sureste, en los desarrollos del sureste, precisamente porque esta gente, esta gente han estado acostumbrados a que les califiquen el suelo para urbanizar y luego sacarlo a dosis. ¿A qué dosis? Pues a las dosis que les interesa para mantener los precios a los niveles que necesitan. ¿Y qué tiene que hacer una administración pública? Dar un puñetazo encima de la mesa y decir que así no y que como tienes el instrumento del planeamiento lo usas en beneficio de la mayoría social. ¿Pero qué pasa? Pues si te das abrazos con Florentino pues luego no esperes que vayas a tener resultados en este caso positivos para la ciudadanía de Madrid. Lo que ahora tenemos como problema de la vivienda se ha gestado a lo largo de muchas décadas y uno de los problemas que tiene ahora mismo la izquierda en Madrid es que no fue capaz, no fuimos capaces porque al final nos quedamos en minoría los que queríamos hacer viviendas a 300 euros. Vaya. Me he enrollado mucho. No, 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 no. No, pero te juro que lo siento así y además ya digo que todas estas cosas forman parte de la experiencia no solamente para que nos lamamos las heridas y digamos qué horror y qué pena pues nunca jamás podremos hacer. No es cuestión de fustigarse pero sí. ¿Cómo lo hacemos para que la próxima no sea así? No se repita. Porque oportunidad como la de Chamartín era ideal. Es decir, teníamos el instrumento del planeamiento, el suelo no se había vendido y teníamos la capacidad de obligar incluso a DIF a decir aquí no se hacen las cosas así. Se hacen de otra manera. Entonces, bueno, pues lógicamente ahí se cruzaron otros intereses, se cruzaron, vamos, que ahí hay miles de millones de beneficios que los diferentes escalones se reparten de la iniciativa privada. Pero esos no son la mayoría social de Madrid. Esos se juntan en el Bernabéu y caben en el palco. Pero es que el Bernabéu es muy grande por decirlo de alguna manera. Claro, pero la gente que a lo mejor está pensando que dice, bueno, pues ya dejaremos a esos que saben, esos son los que luego cuando quieren comprar el piso dicen, bueno, pero bueno, para mí que haya burbuja no me importa demasiado porque bueno, yo tengo piso y tal, pero bueno, y tus hijos o tus hijas. Quiero decir, pensando con un poquito de lógica, ni siquiera esos rentistas venidos a más se ven beneficiados de esa situación. Aquí quien se beneficia de que en el planeamiento no tengamos en cuenta los intereses generales son esos pocos privilegiados. Justo, me das pie, me emplazas a hacerte la siguiente pregunta. Claro, tú en el año 2017 eres cesado por Manuela Carmena y bueno, se ha especulado mucho acerca de las razones que habría detrás de una decisión así, pero te dejo que seas tú quien nos cuentes un poco cómo fue aquella etapa. Fue una parte durísima, hay que reconocerlo porque las presiones que sufrimos fueron muy brutales, brutales desde todo el visto. Sí, pero date cuenta que lo personalizamos en Montoro y yo antes lo he citado, pero no es solamente Montoro, es que teníamos a la delegación de gobierno recurriendo hasta cuando poníamos desfibriladores en los mercados de Madrid porque me llegó una carta que decía que generaban inestabilidad el reino de España, poner desfibriladores en los mercados municipales de Madrid sin pedir dinero prestado, ¿vale? O sea, simplemente con la capacidad económica que tenía el municipio. Es decir, sufrimos ataques por todos los lados y bueno, pues normalmente la derecha sabe funcionar en este tipo de circunstancias y bueno, pues dijo, vamos, yo creo que me lo gané a pulso, también te lo digo, o sea, me gané a pulso, o sea, no solamente hicimos una política económica que rompimos los esquemas de la derecha y también de la izquierda de la socialdemocracia en la ciudad de Madrid y en la comunidad de Madrid, sino que además demostramos que se podía investigar y denunciar la corrupción, que se podía ahorrar dinero, había que gastar mucho más en determinadas cosas, como por ejemplo en reequilibrio territorial en los barrios de Madrid, pero había que ahorrar en otras muchas partidas, solamente en el área económica en la que yo estaba, pues yo me cargué a cuatro directores generales y a un coordinador general, así directamente un millón cuatrocientos mil euros al año de ahorro en directivos en mi área de gobierno. De todo eso, ya digo, ni se oyó hablar casi entonces, ni se oye hablar después, porque todo eso había que enterrarlo y teníamos que ser, pues como mucho un gobierno que nos habíamos peleado entre nosotros y demás. Además, no debía gente conocer que habíamos investigado la corrupción que se había producido, que habíamos llevado las cosas a fiscalía sabiendo que nos las iban a cerrar y a no investigar, pero que hicimos lo que había que hacer. Y luego, además, bueno, pues, instrucciones de contratación pública para que la contratación que realiza el ayuntamiento valga la redundancia, pues se recogieran criterios sociales, medioambientales, elementos que tenían que ver con una mayor o mejor gestión de las propias empresas públicas desde la EMT que compramos 1.200 autobuses al contado, sin deuda. Son los autobuses que tiene ahora Madrid, ¿vale? Esos autobuses que los dejamos comprados y pagados y que ahora estrenan Almeida. O sea, ese tipo de cosas las hicimos sin incrementar los pasivos, la deuda de las empresas de Madrid. Hicimos rentable la funeraria y la recuperamos. Hicimos muchas cosas. Es para estar satisfechos, pero la verdad que nos cruxieron. También digo que, claro, yo me peleé con Florentino porque no quería que hicieran esa ampliación que ahora está teniendo algunos problemitas. Bueno, pues le quisimos cobrar y le cobramos al Atlético de Madrid el Estadio de la Peineta hoy llamado Civitan Metropolitano. Y, claro, nos hicimos muchos enemigos porque no le decíamos que sí a los grandotes. No le decíamos que sí a los que habitualmente llamaban y se le ponía la alcaldesa o el alcalde de turno. Nosotros defendíamos los intereses generales. Era lógico que no duráramos. A ver, y lo sabíamos. Cuando entramos en junio del 2015 nos juntamos el equipo y dijimos si somos capaces de aguantar dos años será un exitazo. Casi duramos tres años. 919 días, exactamente. Si somos capaces de aguantar dos años habremos tenido la capacidad de demostrar que lo que tenemos previsto da resultados. Superamos nuestras expectativas. Esto no sé si ir un poco más a cuchillo sobre Carmen. No hay ningún problema. Yo he tenido siempre muchísimo respeto a mis compañeras y compañeros de viaje con los cuales tuve diferencias profundas y las sigo teniendo porque yo creo que la estrategia que siguieron fue equivocada. Pero desde el máximo respeto. Jamás he tenido una mala palabra y no me la hubieras jamás ni tampoco hoy porque creo que esos errores y defender otros intereses pues esto no ha pasado solo en el gobierno de la ciudad de Madrid entre 2015 y 2019. Ha pasado históricamente en muchísimas ocasiones y creo que si me preguntas aunque no me lo pregunten es decir ¿lo volveríamos a hacer? Yo lo volvería a hacer. Lo volvería a intentar. Claro me gustaría que no acabase de la misma manera pero creo que había opciones y hay opciones para trabajando gentes que somos diferentes en ese ámbito de la izquierda pues actuar de otra manera y creo que somos perfectamente capaces bueno pues siempre que haya espacios democráticos para decidir las cosas. Yo estoy acostumbradísimo a perder lo que te comentabas a lo que estoy acostumbrado habitualmente es a intentar llevar adelante iniciativas que perdemos pero lo que me gusta es que se puedan votar que se puedan debatir que se puedan decidir entre todas y yo pierdo y ya está. Desgraciadamente Manuela pues no estaba acostumbrada a esa filosofía y otras personas que bueno pues que llegaban de esa nueva ola de la nueva política pues pues los de la vieja aunque fuera por edad pues nos habíamos acostumbrado a que queríamos decidir entre todos y entre todas y bueno pues pues no fueron no estuvieron a la altura en ese sentido pero anda que no habré cometido yo errores en mi vida o sea que no pasa nada lo importante es reaccionar ante eso y actuar de otra manera en el futuro. En cualquier caso yo tampoco esperaba que tú fueras a despotricar sobre nadie y no estaba buscando ahí no estaba buscando ahí el sensacionalismo estás en tu derecho pero sí que digo bueno pues alguna crítica constructiva pero bueno en la línea de la que has hecho ya la has hecho yo creo o sea yo creo que tuve para que os hagáis una idea yo respeto las deliberaciones secretas de la junta de gobierno que se hacían pero siempre manifesté claramente mi posición tanto en la junta de gobierno como fuera es decir yo no creo que una persona cuando llega a la institución tenga que dejar el carné de militancia política su ideología y sus principios en la puerta yo no estaba dispuesto a eso porque yo era formo parte de Izquierda Unida y otras personas formaban parte de otras organizaciones yo estaba ahí enviado por mi organización cuidado y por el resto como decía antes por el conjunto de militancia de personas que habían conformado esa confluencia ahora Madrid y me debía a ellos a mí no me daba nunca me dio miedo a lo mejor por inconsciencia no me daba miedo las mafias de la construcción los grandes empresarios no me daba miedo Manuela no no a mí lo que me daba miedo entenderme la expresión es mi militancia en mi asamblea que me pidiera cuentas diciendo Carlos desde que has pisado mogueta es que te has puesto a defender cosas diferentes yo eso no me lo podía permitir ni me lo puedo permitir ahora que no soy nadie simplemente creo que tener principios como yo pues es la inmensa mayoría de la gente la inmensa mayoría de la gente con la que yo me cruzan política es de esa manera y luego hay excepciones y me dirá alguna persona bueno pero esas excepciones son las que la gente conoce bueno si no yo no podría seguir en estos mundos ¿me entiendes? no podría yo a lo que me encuentro normalmente es gente esforzada que se deja la puñetera vida pues por intentar mejorar la vida de la gente en sus barrios en sus ciudades en el país a nivel internacional oye pues me debo a esos y además tengo conciencia de clase porque bueno pues soy comunista y es lo que tiene entonces bueno pues desde el respeto a otros yo estoy acostumbrado me hubiera gustado que esa diríamos esas diferencias esos planteamientos pues hubieran debatido en el plano en el que debía que es decir abajo pero desgraciadamente esa no es la cultura política de otras personas a mí me gustaría que la tuvieran porque creo que ayudaría al futuro en su día una candidatura de frente común unitaria que aglutinó que integró a todas las izquierdas con representación parlamentaria alrededor de de una figura como Manuela Carmena como fue el caso de ahora Madrid pudo bueno ya sé que por poco y con la y con la ayuda del partido socialista pero pudo desterrar a un PP que ya parecía dinástico en la ciudad de Madrid que ya se había anquilosado que ya creía que Madrid era suya y claro la cuestión es que tras la formación de Más Madrid Izquierda Unida acabó presentándose por separado y tú fuiste candidato por Madrid en pie algunos hicieron bromas con el nombre que si Madrid tiro en el pie no sé qué por qué se tomó esta decisión te arrepientes de ello o crees que bueno fue una decisión que estaba fundamentada y que no tuvo que ver con desavenencias personales bueno está claro que en mi caso cero desavenencias personales yo digo alguna cosa que no he contado de manera pública pero que no hay ningún problema ya a estas alturas en contarlo o sea yo acepté el veto que sobre mi persona se hizo por parte de Manuela y de la gente de Más Madrid lo acepté con toda naturalidad y con toda deportividad lo acepté es decir yo no presenté una candidatura porque no se contaba conmigo era obvio que conmigo no se contaba lo que no tenía mucha lógica es que no solamente no se contara conmigo sino que las personas de mi organización o de otras organizaciones pues tuvieran que ser elegidos por por Manuela o por la otra parte o sea creo que eso igual que yo no se me ocurriría decir que pues eso que Manuela no tenía su sitio porque se lo había ganado a Pulso muchas diferencias que tengo y tuve con Manuela pues entendía que el veto cruzado pues nunca nunca es bueno los vetos no empezaron por desgracia en la etapa reciente etapa reciente se han producido y son para mí dolorosísimos o sea que la gente o gente en la cúpula de Sumar haya vetado a la compañera Irene Montero pues para mí es doloroso pero cuando hay personas que no se acuerdan de que antes hubo vetos pues me parece también doloroso ¿vale? ¿para qué? ¿para qué se presentó esa candidatura? pues ante ante la imposibilidad de ser acogidos porque sobrábamos básicamente lo que entendió Manuela y lo verbalizó y con algunas personas también de su entorno era que sin esas personas tildadas radicales o saltimbankis como éramos personas de izquierda unidad pero también personas de los comunes o de anticapitalistas pues bastaba para ganar Madrid ¿vale? y la tesis de algunos es que la diversidad es riqueza en mi caso yo no pienso incluso con todas esas diferencias sobre la gente de Más Madrid o de Podemos o de Sumar es que o sea no solamente no nos sobran es que nos hace falta cuantas más personas mejor pero no solamente para tener una mayoría suficiente sino para tener la capacidad de defender esa mayoría después porque cuando luego llegas al gobierno te encuentras con las presiones salvajes a las que te someten si llevas adelante las medidas políticas que dices que vas a defender y entonces ante eso tienes que tener una mayoría potente no una mayoría con pincitas y a mí en esa mayoría no me sobra ni los socialdemócratas no me sobra ni el PSOE pero no porque yo sea del PSOE no lo soy pero nos hace falta en ese tipo de situación ¿qué es lo que ocurre? que hay gente que yo creo que abusando de soberbia piensa que los demás son menos importantes si sobra y creo que es completamente errado completamente equivocado que la demostración empírica la hemos tenido durante estas últimas décadas pero es que te puedes remontar si quieres a debates históricos de la izquierda en los últimos 120 años y entonces yo creo que a estas alturas no estamos para debatir lo obvio y la debatir lo obvio sería que aquí no sobra nadie uy es una frase hecha bueno pues yo repito la frase hecha nos haría falta todo el mundo cuidado para resolver las diferencias porque somos muy diferentes pues métodos democráticos cuanta más base mejor por eso algunos defendemos esa cultura política menos verticalidad sí claro y entonces ¿sabes lo que ocurriría en esas circunstancias? que seguramente fíjate pues lo sencillo que hubiera sido el haber planteado oye que Montoro me obliga a hacer recortes lo ha dicho Manuela y en una asamblea con participación y con votación de la gente hubieran dicho Sánchez Mato dice que no hay que hacer recortes y yo digo que sí ¿sabes lo que hubiera salido? hubiera salido lo que ella decía y yo los hubiera hecho y me hubiera ido mi casa hubiera dimitido después pero se hubiera resuelto de manera democrática que es lo que yo creo que hay que buscar en estos espacios políticos de la izquierda no decir ah como pensamos diferente que es obvio que pensamos diferente pues entonces no voy con estos no es que así no llegamos a nada y no llegamos a construir ni siquiera una alternativa que sea creíble para la gente de los barrios pero te hablo de la ciudad de Madrid y te hablo de cualquier ciudad y te hablo del entorno general o somos capaces de hacer frente de manera conjunta al reto histórico que tenemos o bueno pues caeremos en cosas ya digo que son debates que ya han ocurrido en momentos anteriores y a ver si alguien se cree que el Frente Popular en el 36 respondía a un bloque homogéneo en el que no había diferencias o sea yo creo que a la gente pues bueno pues le vendría bien leer un poco bueno hablando de la necesidad de abrazar y tolerar los disensos y la pluralidad y también bueno de la necesidad de tener espacios y mecanismos para poder resolver mediante eso mediante mecanismos democráticos pues las contradicciones que puedan surgir o las tensiones porque siempre las va a haber siempre siempre que se constituyan este tipo de este tipo de espacios este tipo de frentes incluso muchas veces desde desde los propios partidos no hace falta que hablemos siquiera de coaliciones ¿cómo analizas la situación actual de la izquierda y de la izquierda con representación parlamentaria y crees que aún se está a tiempo te voy a preguntar si eres optimista o pesimista en el corto y medio plazo respecto a que sea posible una reconciliación me parece deprimente la situación de la izquierda en el momento actual pero yo no no es un tema de ser pesimista optimista digo siempre que soy optimista antropológico y creo que lo he demostrado no doy un balón por perdido y yo no voy a dar este balón por perdido nunca pero yo sé que nadie quiere ahora mismo algo que sería lo deseable ante la amenaza pero no la amenaza solamente etérea fascista y tal ante la amenaza para las condiciones materiales de vida de la gente una respuesta que no sea coordinada y unitaria es un absoluto disparate es no estar a la altura de las circunstancias y me da igual el tema que quieras tratar la vivienda la situación de amenaza directamente a las personas que vienen de fuera bueno es que cualquiera de los temas te obliga a dar una respuesta unitaria coordinada y que para que encontremos diferencias profundas entre toda esa diversidad rica de la izquierda pues hay que escarbar bastante claro que hay diferencias claro que lo trataríamos de manera diferente si yo te dijera como bueno si te lo puedo decir me puedo decir que vamos a mí la palabra nacionalizar se me mete en la boca y no me sale no me sale otra cosa que nacionalizar o sea que lo que quiero decir es que ya sé yo que eso no lo quiere gente de determinados entornos del espacio político en sentido amplio pero no puede ser no puede ser que no tengamos capacidad una mínima capacidad de tener humildad y no ser obstáculo personal para que se conforme esa unidad y me da igual que me hables de izquierda unida de Podemos de sumar o de quien sea no puede ser no puede ser eso es no estar a la altura y eso no nos lo van a perdonar entonces estamos a tiempo claro que estamos a tiempo es tan sencillo como querer como tragarse la humildad y levantar el teléfono ah no no pero es lo típico si no me llama él si no me llama ella pero bueno aquí estamos hay veces que a mí me dan ganas de hacer dinámicas de grupo con determinadas personas que les podemos poner nombres terapia terapia de grupo yo llevo grupos de chavales en mis tiempos mozos muchos soy un monitor de tiempo libre y podría hacer dinámicas de grupo que parece que es lo único que entenderían determinadas personas en el momento actual y creo que hace falta una reflexión profunda acerca de cómo se puede en este caso destrozar tanto habiendo tanto en común tanto en común ya digo a la hora de plantear un bloque firme con nuestras diferencias pero de una manera en la que no piense uno que es que sin mí esto no funciona mira ninguno somos indispensables ninguno nadie y lo que absolutamente lo que es claro es que todos y todos somos necesarios ¿crees que es posible que precisamente la ofensiva reaccionaria y la cacería mediática y judicial que han sufrido pues muchísimas personas que integran los espacios de Podemos Sumar Izquierda Unida haya llevado a algunas personas a caer precisamente en estas dinámicas de cierre de filas de caer en un cierto repliegue identitario de proteger lo que es mío es decir que se hayan erigido precisamente estos hiper liderazgos a veces que incluso hayamos llegado a constituir mártires por la causa y a veces nos cuesta un poco más entender que al final la gente como las personas que están en política pues no son un fin en sí mismo no es cuestión de que se coronen ellas sino que están ahí por una razón y sí que es verdad que hay que hablar por supuesto de hay que condenar vetos como el que sufrió Irene Montero pero también creo que es importante que entendamos la necesidad de que haya relevos y de que puedan surgir nuevas voces y de que no pensemos que bueno que todo depende de que esté tal o esté cual en el caso de lo que ocurrió con Irene Montero entiendo que se problematice también en el sentido de que parece que estás abandonando a cualquier persona que precisamente por atreverse a dar ciertos pasos y a poner ciertas cuestiones en el centro del debate político y también pues eso de la agenda política que bueno que como se va a desgastar porque políticamente o porque mediáticamente se va a sufrir una campaña de linchamiento vas a abandonar a cualquiera que tenga que pasar por esa apisonadora pero creo que es importante que no nos centremos tanto en los nombres que al final estos debates siempre acaban teniendo demasiado de personas pero coincido completamente en que a ver las estrategias de destrozo mediático judicial las hacen por algo las hacen porque funcionan yo gané otras compañeras y compañeros han perdido son igual de inocentes que yo pues sería la circunstancia de que me consideraron ya poco importante si no yo no gano no gana la compañera Celia Mayer y encima además tocaban a gente que ni siquiera había sido o estaba en primera fila de la batalla pero las crujieron las hubieran crujido también que a mí me pedían cinco años y medio de cárcel por una cosa que era una denuncia falsa que además ha hecho que le condenaran en costas al Partido Popular es decir por mala fe y temeridad procesal pero es que han condenado a Isa Serra o han condenado a nuestro amigo Alberto de Canarias Alberto Rodríguez o tantas y tantas personas a sindicalistas a la sede de la Suiza a los compañeros ahora mismo los seis de Zaragoza que cuatro en la cárcel o sea es que toda esa gente es tan inocente como lo soy yo y sin embargo ellos están algunos en la cárcel y otros han sido condenados entonces eso les funciona a la derecha les funciona porque primero te desgasta durante un tiempo y genera genera una tentación absolutamente cainita en la izquierda y creo que ocurriría en cualquier otro espacio político por lo que pasa que ellos tienen otro tipo de coberturas para que se deje abandonado al que dio la cara como no voy a ser yo empático en este caso con Irene Montero que dio la cara y que hizo hizo una labor absolutamente impagable impagable que era su obligación pero la hizo la hizo con una fuerza tremenda al frente del Ministerio de Igualdad con otra mucha gente con la propia Isa Serra con Pam con Vicky Rosel o sea con gente maravillosa con Rita con Boti o sea gente maravillosa que hicieron algo que es historia y que va a ser historia y no hay nadie que lo podrá parar todas las campañas de mierda no podrán evitar que se sepa con el tiempo lo que ocurrió pero ¿qué ocurre? pues evidentemente la tendencia en este caso para aprovechar la circunstancia pues de quitarse de en medio a quien debiera ser tu aliado y se ha convertido en tu rival pues parece que triunfa pero ha pasado con ellas y te digo o sea yo tengo derecho a decirlo porque pasó también conmigo humildemente o sea quiero decir tengo derecho a decir que a pesar de todo pues tendremos que encontrar nuestro sitio y mi sitio pues hoy está con vosotras y con vosotros aquí encantado encantado de la vida sin tener ningún tipo de relevancia en primera fila la tengo en tercera, cuarta o en las puñeteras alcantarillas no pasa nada hoy somos una cosa si mañana toca ser otra pues lo seremos y ya está no somos importantes ninguno pero somos imprescindibles todas y todos y entonces tengo derecho a pedírselo a otros el que no nos vengamos arriba joder porque a mí también me dejaron tirado a mí también me dijeron oye no vayas a votar en contra de los recortes y lo asumí asumí el coste político que eso tenía y me reventaron y me reventaron de una manera que te das cuenta yo jamás he vuelto a ser nada cargo público en nada jamás en ninguna en ninguna historia ¿por qué? pues porque porque enfrentarse a determinados poderes sale carísimo pero no pasa nada o sea quiero decir que venimos a eso yo tuve mi oportunidad y estoy felicísimo por haber haberlo dado todo de haber haber estado con gente que era un espectáculo que realmente son los que tienen mérito a la hora de las cosas que se hicieron que sacaban 28 horas de las 24 y que tenían capacidad hiperactiva de convertir en realidad ideas maravillosas que teníamos y fuimos capaces de hacerlo y eso pues la gente de la compañera Irene Montero ha tenido la oportunidad de demostrar que son unas legisladoras de la hostia que son una han tenido una capacidad de lucha y de pelear por los derechos de las mujeres y del conjunto de la población absolutamente alucinante quiero decir esa parte no nos la puede quitar nadie no nos la pueden robar ni ataques judiciales ni ataques mediáticos pero evidentemente hacen daño generan un problema y sobre todo los golpes que más duelen lógicamente son los que vienen de tu propio lado o sea de tu entorno pensando bueno quizá a lo mejor nos interesa a lo mejor si nos cargamos a esta o nos cargamos a este pues bueno pues de alguna manera vamos a calmar al tigre y aime el tigre es carnívoro o sea porque le entreguemos piezas no va a cesar de querer comerse el proyecto entero de la izquierda transformadora y entonces creo que hay batallas que hay que darlas incluso aunque se pierdan y merecen la pena profundamente merecen la pena y creo que lo que hay que tener es bueno pues si todo el mundo fuera suicida a la hora de hacer políticas pues seguramente no llegaríamos a nada pero también creo que la valentía debiera ser primada en el sentido no por supuesto de otra cosa más que de decir este es el camino que nos acerca la gente defender las políticas digamos que haría el PSOE pues para eso ya está el PSOE claro completamente se tengo que preguntar también por bueno por cómo está ahora mismo la situación dentro de Izquierda Unida sobre todo bueno a raíz de los resultados de las pasadas elecciones europeas que dejaron fuera a Manu Pineda bueno para todos los que conocemos tratamos y queremos a Manu pues lógicamente es doloroso es doloroso porque creemos consideramos pues que ese grupo parlamentario de la izquierda europea merecía a ese partisano dando la cara en primera línea pero pero ya digo pues la digamos la situación pues es coyuntural yo estoy seguro que que volveremos a tener la oportunidad de tener como representante público en esa instancia en el futuro a Manu Pineda y lo que hay que hacer es aprender de la situación yo creo que avisamos no es para decir lo típico de ya lo dijimos pero que nada que se articule desde el punto de vista de de candidaturas para hablar de lo electoral de manera que hagamos que esté incómodo la otra parte va a salir bien nunca incluso aunque tenga un buen resultado electoral la cosa no sale bien y yo yo es que soy muy dado a negociar de otra manera no es mi cultura política negociar viendo como le arranco al otro pero no sé claro a mí sabes lo que me dicen me dicen no porque tú como eres un buenista como eres cristiano como no sé qué y dicen pero mira hija no es por eso no es por eso yo creo que o sea yo yo es puro utilitarismo de verdad o sea yo creo que lo inteligente en este caso siendo pragmático claro pero pragmatismo puro o sea la experiencia a mí me da que si yo voy a ir contigo a un sitio y lo que hago es putearte antes pues lo que vayamos a hacer después no va a ser igual yo soy partidario de negociar de otra manera de seducir el mejor de los sentidos entiéndeme o sea de intentar ver a quién pondría yo que a la otra parte le emocione o sea yo pienso en eso es que dices bueno pero es que una cosa es la política y otra cosa es el amor vale que no estoy hablando de eso estoy hablando de entender que si tú pones un candidato o una candidata que le resulte incómodo aquel con el cual vas de la mano a las elecciones va a salir mal o antes de las elecciones o durante o después en algún momento esto se va a yo creo que ese tipo de cosas no sé hay que pensar a largo plazo es puro pragmatismo bueno no pues eso es ser buenista y tal bueno pues mira yo no entiendo nada de política a la vista está pero lo que está claro es que este tipo de cosas o sea yo creo que que bueno pues que el hecho de que no estuviera en un puesto más elevado alguien que seguramente era la persona más conocida y que durante la campaña eso también llamó mucho la atención de la gente dices ostras claramente quienes han diseñado esta campaña reconocen el activo político que es Manu Pineda y sin embargo está cuarto era difícil explicar que estuviera nosotros tampoco podíamos pero además tampoco podíamos y resultaba muy complicado el explicar que había determinadas situaciones que venían que vienen de más atrás y que tienen que ver con decisiones puramente cupulares ¿vale? y que han ocurrido en sumar donde no se ha tenido a bien nunca el plantear diríamos primarias o forma de elección diríamos cooperativa de los futuros cargos públicos y el dedazo no funciona pero fíjate hablábamos antes de la experiencia positiva de Madrid en Madrid hubo candidaturas de primarias y hubo listas separadas y bueno en la lista en la que iba yo pues perdimos quedamos los terceros pero bueno pues algo pudimos ahí aportar en la lista y era una lista de todo el mundo claro que había diferencias entre las personas pero nadie podía decir que el peso que tenía en la lista se lo estaba dando bueno pues el dedazo de nadie la única persona que no fue elegida diríamos o que vino de fuera pero se presentó a las primarias fue Manuela pero me refiero a que venía de fuera pero el resto eran personas que habían estado diríamos gestando el proceso yo creo que hay que volver a eso eso es evidente o sea yo no entiendo y eso cuidado eso no lo ha querido hacer Podemos nunca cuando hemos hecho hemos ido juntos a las elecciones generales no lo ha querido hacer Podemos nunca y antes no lo quería hacer Izquierda Unida en el pasado o sea quiero decir las organizaciones políticas a lo mejor en ocasiones somos pues muy de echar balones fuera claro en decir bueno me interesa cuando yo gano pero si no me interesa pues bueno pero lo obvio propongo primarias cuando voy a ganar lo obvio es que yo lo he dicho muchas veces a mí me hubiera encantado poder votar a Pablo Iglesias como candidato a presidente del gobierno teniendo el cariño que le he tenido siempre a Alberto Garzón como coordinador mío ¿vale? pero me hubiera encantado porque creía que creo sigo pensando que era el mejor para representar al conjunto no era de mi organización política no le pude votar nunca o sea votarle sí en las elecciones pero nunca pude votarle en unas primarias no pude y me hubiera gustado poder votarle pero exactamente igual con otros muchos compañeros y compañeras creo que eso es un error a ver no explica todos los problemas que tenemos en la izquierda además si el problema fuera de que aquí es que si Yolanda que si Irene que si Yone que si Antonio Maillo que si cualquiera no si el problema fuera eso pues la izquierda europea estaría de otra manera y tenemos unos cuantos problemas a nivel europeo por no hablar a nivel mundial por lo tanto quiero decir tampoco tenemos que considerarnos el ombligo del mundo y pensar que es que porque aquí nos llevemos mal no ahora lo que sí que digo es que incluso con una situación digamos negativa de entorno internacional con dificultades para explicar nuestro programa no sería lo mismo con los cuadrazos que hay que tenemos para hacer cuatro gobiernos de España de gente de la que ha sido destrozada por toda esta situación política de los que no están en primera fila por supuesto los que están en primera fila también pero me refiero que tenemos gente infinitamente mejor y más preparada que el PSOE y sin embargo no damos esa impresión ¿por qué? porque estamos a hostias anda que me vaya gracia ¿no? Sí, no y se ha desmoralizado y se ha destruido psicológicamente a mucha gente que como decías tú claro hablamos de quienes están en primera línea ¿no? y por lo tanto pues quizás ese desgaste y eso y esa cacería ha sido mucho más pública y mucho más visible pero no se habla muchas veces de gente que también ha puesto el cuerpo y ha estado sacrificando mucho y dejándose pues muchísimos años de su vida muchísimo tiempo que podría haber dedicado a cualquier otra cosa ¿no? y que sin embargo pues no se les ha cuidado lo suficiente ¿no? como que igual eso también habría que muy de acuerdo amén bueno hace unos meses se te señaló bastante en redes por un vídeo donde se te podía ver encarándote con los participantes de la acampada estudiantil por Palestina porque habían organizado un escrache contra un acto de sumar tengo entendido que les confundisteis con miembros con integrantes del Frente Obrero o de alguna formación en esa línea y no entendisteis exactamente qué estaba pasando pero bueno me gustaría que nos contaras tú un poco más que nos pudieras dar tu versión bueno de hecho la di inmediatamente después ¿vale? porque publiqué una carta que explicaba claramente la situación yo no les confundí con personas del Frente Obrero en mi caso no fue así sé que desde la tribuna no lo pude escuchar pero lo dijo me perdí Yolanda Díaz y no sé si lo dijo alguien más yo no les confundí con personas del Frente Obrero aunque es verdad que les conocía de vista yo soy profe en la computense yo he participado en el grupo de profesores y participo de hecho en el grupo de profesores lo podéis ver luego en el móvil en el grupo de profesores en tu caso fue para defender a Manu claro en mi caso no solamente para defender a Manu porque todas las personas que habían intervenido también con las que tengo más diferencias desde el punto de vista político incluso en la cuestión internacional todas las personas el mitin fue un continuo una continua sucesión de defensa de la lucha palestina de la integridad de su pelea de denuncia del genocidio del Estado de Israel y todo eso era uno tras otro que salga además también Manu al que le tengo un respeto y un cariño porque conozco lo que ha hecho en el pasado que salga y que un poquito después salga Yolanda y las personas que estaban allí empiecen a gritar bueno pues cómplices del genocidio a los que estaban diciendo eso me indignó me indignó y me indigna todavía ahora me indigna y por cierto no me indigna solo a mí me indigna también a personas que son de los que no tienen ninguna duda nadie que están defendiendo la causa palestina no desde el 7 de octubre desde toda la vida que vengan personas a llamar sionistas que fue lo que llamaron empezaron a gritar sionistas y a mí me indignó mucho me indignó porque no era justo no era adecuado y porque confundía los términos no he intervenido solamente en ese scratch lamentablemente parece que hay determinadas personas que en redes solamente se han dado cuenta de que intervine en ese scratch he intervenido en otros por ejemplo en uno en la fiesta del PC de hace cuatro años tres años perdón que le hicieron a Pablo Iglesias y en el que algunas personas y yo en concreto que no formo parte de ningún servicio de orden nos encaramos con gente que no era tampoco del frente obrero y que estaba defendiendo y diciendo o hablando de la complicidad de Pablo con la situación y la inacción en el tema de vivienda hace tres años tenían razón las personas en estar protestando pero no eran esos los objetivos en mi opinión y Pablo lo dijo después ese vídeo lo puede ver cualquiera en YouTube que lo quiera ver agradeció a la militancia en este caso del Partido Comunista yo no soy militante del Partido Comunista soy comunista pero no soy miembro del PC pero intervine como otro para defender a mi compañero Pablo Iglesias como intervine para defender a mi compañera Yolanda a mi compañero Manu y a cualquiera que esté diciendo Israel genocida que es lo que estaban diciendo y quien apunta en sentido equivocado creo que hace un flaco favor en este caso a la causa palestina y al respeto pero si vienen a intervenir yo me planto lo que me extraña es que haya personas que si yo defiendo el discurso de Pablo les parezca adecuado y si defiendo el discurso de Manu les parezca pues que soy antipalestino cuando algunas de esas personas no sabían ni dónde estaba Palestina hace cuatro días algunos que tenemos algunos años más hemos estado en alguna manifestación antes de que ahora a algunos se les haya ocurrido que hay un genocidio ahora hay un genocidio pero es que había un apartheid y también un genocidio antes y entonces bueno pues que te vengan a llamar sionista cuando cualquiera que vea el meeting en su integridad verá que fue especialmente beligerante desde el punto de vista de la posición de esas personas que intervinieron desde el representante Marsal el representante de Compromís hasta Jaume Asens todos durísimos durísimos como hay que ser entonces que le llames sionistas porque no vas a donde porque no vas al meeting del PSOE porque no vas al meeting del PP eso sí que son sionistas no me vengas a los que están intentando pelear con todas las limitaciones que quieras pero quién ha conseguido parar el genocidio no hemos parado alguno por eso somos sionistas y me enfrento porque me duele ¿sabes? y yo creo que el día que no me duelan esas cosas pues en ese día seguramente habré palmado ¿te arrepientes quizás de las formas o sientes que bueno que la forma en la que reaccionaste al final representa lo que dice pues creo pedir disculpas en el momento incluso y luego además con la carta si alguien bueno pues porque sí grité grité fundamentalmente lo que estáis haciendo es fascismo fuera de aquí no interrumpáis a los compañeros eso es lo que dije que podían haber gritado a mí también me estaban gritando pero es que luego acepto no debiera haber gritado podía haber hablado un bajito pero creo que el respeto que yo le tengo precisamente a la causa palestina me obligaba a intervenir y en este caso por supuesto mi violencia fue de ese tipo o sea de ningún otro tipo y claro que me arrepiento pero también la he tenido en manifestaciones cuando me ha tocado pues enfrentarme a parar de saucios y lo he hecho y me sentí de esa manera también te digo una cosa que yo creo que también es bueno que la gente sea consciente creo que en ese tipo de situación cuando nos queremos convertir en protagonistas me da igual el que va a reventar o el que va a pararlo si es que yo no soy importante en esa historia porque algunos quisieron poner el foco o sea de hecho había alguna persona que lo que estaba era grabándome a mí no tiene mucho sentido o sea quiero decir yo no soy nadie si es que yo no soy nadie es que si yo fuera diputado entonces ¿qué pasa? que querían decir que alguien de Izquierda Unida se había opuesto a un escrache y que había pues sí le digo me pueden ver también lo que pasa es que esas fotos parece que no han querido sacar del escrache de Pablo en la que Pablo agradeció que se hiciera frente y que no dejáramos que los espacios de los comunistas y las comunistas nos los interrumpieran y nos los boicotearan otras personas no sé me parece doloroso además que se haga digamos o se dé tanta importancia ese tipo de historias con lo que está ocurriendo que es que hay 100.000 personas entre los 41.000 asesinados en el genocidio más los otros 59.000 o más que puede haber enterrados en los escombros y que jamás sabremos cuántos han sido que han sido ejecutados por un régimen criminal que debiera estar y debiera pasar por el tribunal de la Haya y ir a la cárcel de por vida y mientras eso ocurre pues hay quien está empezando a sacar pecho a ver quién es más quién es más pro palestino no me verás presumiendo de eso pero vamos una pena te quería preguntar tú estuviste en la fundación Movimiento 07 actualmente rebautizado como Plataforma 07 es posible que buena parte de nuestro público no esté familiarizado con la misma y no sepa de qué estamos hablando o no se acuerde pero bueno se trató de una serie de protestas acampadas y huelgas de hambre para conseguir que el Estado español destinara el 0,7% iba a decir 7% digo no 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 7% ya hubiera sido demasiado ambicioso igual 0,7% del PIB para ayuda oficial al desarrollo de los países más empobrecidos o en vías de desarrollo háblanos de aquella experiencia la reivindicación era más antigua que cuando empezaron las movilizaciones en España pero en España empezamos con una mesita en la Puerta del Sol cuatro personas tres activistas precursores del King Pablo Sés que bueno pues creo que que merece junto con con Emilio Laguna con bueno pues en este caso con Javier Repullés y bueno yo era el chavalín pues bueno merecen merecen reconocimiento en este caso pues entender que no hay fronteras que realmente no debiera haberlas que los problemas de otros lugares del mundo pues bueno pues nos afectan porque nada humano me está ajeno pues esa es la la filosofía que surgió y que bueno pues que que bueno pues caló en determinados ambientes y bueno pues yo creo que o sea yo me siento muy orgulloso de esa parte de mi militancia política que también es política que defendimos que hubo un momento en que había pues seis mil personas acampadas en la castellana que eso mucha gente pues a lo mejor ni lo recuerda pero bueno pues fue mi en este caso mi bautismo de fuego aunque ya había tenido historias antes evidentemente pero fue fue especialmente gratificante toda la gente a la que tuve oportunidad de conocer y todas las personas que dieron testimonio de esa lucha estamos reclamando todavía el 0,7 ahora y estamos en el 0,3% o sea no hemos llegado ni a la mitad o sea una vergüenza el que seamos tan incapaces como sociedades de países avanzados pues no tener en cuenta la realidad de esas esas gentes que 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 nos tenemos ahí al lado y luego nos sorprende que quieran saltar la valla bueno pues o que quieran meterse en un cayuco y como ha pasado hoy pues parte dejarse la vida pues es que es dantesco la de millones de personas que podrían haber sido en este caso beneficiadas simplemente por una actuación de justicia no de solidaridad no de caridad sino de justicia a la hora de las relaciones internacionales otro gallo nos hubiera cantado y evidentemente pues es otra reivindicación yo ahora creo cada vez menos en la cooperación como tal creo en otro tipo de instrumentos desde el punto de vista filosófico pero sigo pensando que fue un instrumento en este caso político para dejar claro que bueno pues en este caso los compromisos de los países a nivel internacional pues son papel mojado cuando no tienen un retorno económico que beneficia a los de arriba y bueno pues es es triste puede parecer negativista lo que digo en absoluto lo que quiero decir es que hay que ir a soluciones de mucho más calado tengo entendido y bueno creo que es un tema que también entronca con esto que estamos comentando sobre justicia e injusticia también económica que tú tienes problemas de salud eres diabético y claro yo te quería preguntar ¿cómo crees que puede esto pues el progresivo desmantelamiento del sistema público de salud en Madrid particularmente que es lo que yo ahora estoy estoy viendo pues sí en favor precisamente de las mutuas privadas ¿crees que puede puede acabar teniendo también un impacto sobre 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 el acceso lo está teniendo ya pero quiero decir si me pones el palito yo me subo no tengo ningún problema pero quiero decir que en otros países es un drama yo no creo que ni la persona más sana del mundo yo estoy hecho una piltraza aquí donde me ve yo dependo de una bomba de insulina que llevo aquí y que es como mi páncreas artificial que sería como otro móvil más perdona que estaba dando muchos rodeos no pero no no te de cosas yo vivo gracias a la sanidad pública claro vivo gracias a pero no es mi caso yo creo que todos y todos vivimos en mayor o menor medida gracias a la sanidad pública pero no solo cuando hay pandemias no solo cuando tenemos una enfermedad grave no solo cuando yo creo que es una situación bueno pues que que hay más conciencia o más conciencia o menos conciencia pero pero es una obviedad que que tenemos unos servicios públicos que hay que defender ¿no? y que yo jamás podría haber estudiado economía y luego derechos yo no hubiera podido hacerlo si no hubiera sido por las becas que he recibido y por la universidad pública la Complutense y la UNED o sea yo no tendría posibilidad de tener todo eso y entonces en mi caso si yo hubiera tenido hice el cálculo cuánto me ha costado digamos ser diabético desde el punto de vista económico y lo que ha pagado por mí la sanidad pública sale más de 220.000 euros a precio de hoy o sea 220.000 euros yo afortunadamente por mi desempeño profesional no en política sino antes he tenido la posibilidad yo pues me podría haber apañado desde luego pues sería costa de no tener ni siquiera mi vivienda de aluche en un barrio obrero pero a lo mejor yo habría podido otras personas le sería imposible y yo digo que además yo no solamente he tenido pues tengo la bomba de insulina pues seguramente pues tendré problemas de salud que me esperan de apendicitis eso también cuesta o sea quiero decir estas cosas bueno pues el sostenerlas de una manera justa y colectiva yo creo que son principios fundamentales que la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad debiera tener como elemento principal quienes lo que quieren es mercantilizar pero me da igual la salud la educación o la vivienda la alimentación todas esas cosas yo considero que tienen que estar fuera del mercado fuera del mercado fuera del mercado ¿qué quiere decir? tienen que estar garantizadas garantizadas ¿qué quiere decir? que el Estado como forma colectiva de organizarnos tiene que proveer todo eso a precios de coste capaces de pagar y ligados a los ingresos es decir que si no tienes ingresos los tienes tú tienes que tener alimentación tienes que tener vivienda tienes que tener vestido tienes que tener educación y tienes que tener sanidad y en el momento en que consigamos eso pues tendremos muchísimo ganado hay que ser valientes y defenderlo en el momento actual tenemos muchos problemas pero vamos a tener más en el futuro a eso iba porque claro la sanidad ¿por qué la privatiza? ¿por qué hace? pues porque el capitalismo en su búsqueda de rentabilidad busca espacios nuevos o espacios adicionales para conseguir beneficio y hay cosas que la gente tiene que ser consciente de que por ejemplo yo si me voy a un seguro a mí no me cogen a mí no me cogen claro claro pero uno piensa bueno pero a mí sí sí pero estamos todos a un pequeño accidente de convertirnos en personas dependientes y el problema es que lo perdemos de vista claro entonces fíjate tú el tema es que jugárselo a la ruleta rusa de verdad me parece increíble que haya personas un discurso genésico también pero es que a mí no me pasa nada a mí no me pasa nada y yo por tanto pago 50 euros y tú con tus 50 euros como tengas un problema serio de salud vamos con tus 50 euros ya verás seguro te echa como si tienes muchos accidentes de coche para que nos entendamos tú te prueba a tener accidentes repetidos de chapa del coche y luego intentar renovar el seguro a ver qué te dicen bueno pues es lo mismo que ocurre qué pasa que no es un seguro de coche que puedes decir bueno pues prescindo del coche que prescindes de tu cuerpo entonces que esos planteamientos nos dejemos ganar la batalla me parece increíble yo creo que no luchamos lo suficiente vale empezando por mí o sea estamos en tal vorágine de pelea y nos atacan por tantos lados que hay veces que no vas a la marea sanitaria o hay veces que pierdes la marea educativa y juegan con eso también también a ver pero hasta el tiempo de trabajo tiene que ver con eso y el estrés que nos generamos que podemos decir que es a voluntario y en mi caso pues también seguro que lo es pero que al final forma parte de esa rueda en la que de hámster en la que en la que un sistema económico como el capitalista nos hace circular a todos por ahí y entonces en ese tipo de rueda pues muchas veces lo que no queda tiempo es de pelear por lo común bueno pues tenemos que sacar tiempo para pelear por lo común porque el tema no pensemos que esto se queda aquí esto puede ir a peor perfectamente de hecho bueno pues las situaciones que vemos a nivel europeo lo que viene con AFD o lo que viene a las elecciones de Austria recientes de ahora mismo bueno pues todo eso nos hace ver que nos vamos a tener que enfrentar a toda esa situación con muchísima más fuerza aquí y yo también te digo una cosa yo no soy pesimista en el sentido de que o sea yo mientras tenga fuerzas y conozco a muchísimas miles de personas vamos a estar ahí peleando bueno también os digo y vamos a estar y cuando vengan pues ahí estaremos y haciendo frente y nos darán palos pero ahí estaremos como hemos estado siempre a mí lo que me duele es la gente que por las peleas y trifulcas internas de la izquierda y todo eso se desencante y deje de pelear o sea porque a lo mejor los que ya tenemos mucha tradición o tenemos posición ideológica o pertenecemos digamos somos pata negra de organizaciones tenéis la pientura ya ya te decía yo estoy acostumbrada a perder pero es que imagínate que echamos a una generación que no tienen por qué ser toda la misma edad de la lucha por nuestras mierdas ya eso lo pienso no nos lo podemos permitir necesitamos a todo el mundo para pelear porque es que ya digo es que nos va la vida en ello ahora que hablabas también de la pandemia a mí es que una cosa que me horrorizó fue recuerdo me dejó no sé hasta qué punto me traumatizó la naturalidad y la facilidad con la que se propagaban discursos eugenésicos al final de decir no bueno es que esta persona es que se habría muerto igualmente porque tenía condiciones preexistentes que le llaman en Estados Unidos pero aquí también se decía bueno es que ya está inmunodeprimido no sé qué y es como además en el contexto de una pandemia global que sobre todo al principio no sabíamos cuánta gente acabaría enfermando ni cuáles serían las secuelas todavía no somos conscientes de todas las secuelas a largo plazo dices ostras es que se está propagando un discurso eugenésico en un momento en el que igual muchos vamos a enfermar también o sea como que tampoco estamos siendo muy yo te voy a contar una cosa que no le he contado nunca en la puñera de la vida y es cuando estaba me ingresaron en el Gomezulla que es el hospital que tengo más cerca de mi casa y yo estaba primero en un pasillo ahí o sea estaba que no podía casi respirar y tal y yo recuerdo a una enfermera o sea yo estaba con gente mayor a mi lado yo recuerdo a una enfermera diciendo a este hay que sacarle a otros no le sacaron a los que estaban allí a mi lado y a este hay que sacarle pues porque me vieron joven o porque me conocieron y me da un cargo de conciencia frutal ¿sabes? porque yo no merecía más que la mujer de 80 años me refiero a que sí vale y pues decir bueno pues yo tengo menos años y tal pues vale pero me refiero que no es un criterio no puede ser un criterio bueno pues Ayuso y su equipo decidieron con unos protocolos que bien llamados por parte de Manuel Rico y toda la gente de las plataformas que han estado defendiendo como titanes la situación decidieron quien tenía que morir además quien tenía que morir de determinada manera o sea me parece me parece sangrante y como algunos pues salimos y salimos muy bien y además yo me recuperé muy rápido o sea que en cuanto me en cuanto me pusieron respirador y en cuanto tal pero pero ahí estaban eligiendo pero estaban eligiendo en el hospital es que a las personas de la residencia se las dejó morir sufriendo sin atenderlas y eso que no haya tenido un juez los santos ovarios o las santos huevos de hacer nada hasta este momento me parece sangrante me parece increíble que esos protocolos que existen y que los hemos podido ver todas y todos solamente se hayan quedado casi en la cruzada admirable de gente como Manuel Rico pero también de la gente de las plataformas y de la gente que ha hecho y que se haya quedado solo en eso con lo importante que es eso me parece increíble me parece increíble que bueno pues no estemos quemando cosas es que me parece increíble porque ya digo eso ha pasado pero es reflejo y tú lo has dicho muy bien es reflejo de algo con muchísima más profundidad mucho más profundo mucho más profundo que decir bueno pues después de todo que es rentable como metes ese elemento perverso de la economía que no es economía pero ese utilitarismo perverso bueno no claro como tú vas a ser más productivo quien va a poder aportar más a la sociedad quien va a poder aportar más claro pero aportar más a la sociedad o a tu beneficio claro aportar en qué sentido anda que no no aporta la gente pues como cuando ahora se quiere enfrentar por llevarlo a otra cosa que está muy relacionada y también tiene que ver con la economía se quiere enfrentar a las personas jóvenes os quieren enfrentar con las personas mayores como el planteamiento de mira joder los pensionistas se les ha respetado el IPC en la subida de las pensiones y tú estás ahí jodido precario ahí que no puedes llegar a la vivienda los datos del Banco de España hablan de la riqueza de manera claramente diferencial dices pero o sea eso es otro de los elementos perversos y letales de gentuza que no son más que vomitadores de odio y que sale de prensa económica o de prensa que no es ni prensa y que nos podemos imaginar todas y todos pero todo el rato con el intento de enfrentar a las personas jóvenes con las personas más mayores cuando aquí el problema es de clase es decir hay personas jóvenes que no van a estar nunca entre los tuyos y las tuyas compañera que no van a estar nunca y hay personas mayores que no estarán nunca pues en el lado de mis padres o de la gente mayor que yo conozco es clarísimo que bueno pues a la hora también de la aportación a la sociedad pues intentan ver bueno pues ya ahora como ya estos están jubilados pues bueno pues no les salvo en las campañas electorales que también ahí Feijó por supuesto les dará lo que sea pero en el planteamiento previo es bueno pero como antes nos estamos el sistema de pensiones cuántas veces no habrás escuchado es insostenible tú crees que cobrarás pensión perdona yo no tengo que preguntarte yo no sé si cobraré pensión no puedes decir eso es que no lo sé no cómo que no vas a el sistema de pensiones público es lo más sólido y lo más estable que puede haber porque depende de la voluntad política habrá sistema de pensiones si vosotras y nosotros peleamos para que lo vaya por lo tanto claro pero si le preguntan tú no has contestado diferente a lo que contesta el 99,9% de la gente porque nos han hecho ahí te embarga la discusión claro claro que hay pero al final es profundamente reaccionario porque tiras la toalla antes siquiera pero eso es lo que buscan y no podemos tirar esa toalla el sistema de pensiones públicas es otra de las cosas que fíjate solamente las dos legislaturas merecían la pena por lo que se ha conseguido en tema de pensiones un criterio que tenían y además que Escribá era era matador con eso de bueno eso de ligar las pensiones al IPC ¿sabes la diferencia que ha habido entre que consiguieramos sacar la reforma y que nos hubieran conseguido sacar? 68 veces más de subida que si no la hubiéramos sacado es decir alguien que la hayan subido 68 euros le habría subido uno para que te hagas una idea no ha sido 68 ha sido mucho más ¿vale? pero para que os hagáis una idea es una burrada de diferencia y además sobre todo el elemento de decir para hacer sostenible el sistema de pensiones lo que hace falta es ingresar más no gastar menos exacto porque claro lo de gastar menos te lleva al tema eugenésico que tú perfectamente apuntabas lo demás es decir bueno ¿sabes cuándo únicamente han bajado las prestaciones en pensiones? los meses más duros de la pandemia porque palmaba a la gente y en algunos sitios los mataban o los dejaban morir como en Madrid pero claro o sea ¿pero qué queremos? o sea yo creo que es el principal elemento que las personas que se dedican a la arqueología detectan cuando hacen exploraciones en yacimientos dicen oye si hay si hay huesos y hay algo que hace revelar que hay cuidado aquí hay hay homínidos y tampoco yo creo que hay muchos animales que también seguramente cuidan ¿no? y vamos con toda seguridad cuidan pero bueno que es como un elemento de humanidad ¿qué pasa? entonces ahora no es sostenible el sistema de pensiones que se jodan que se mueran que los matamos o que por favor y además una situación en la que la riqueza es inmensa lo que pasa es que está acumulada en muy poquitas manos y esos que tienen las poquitas en las poquitas manos en las que está la inmensa cantidad de la riqueza dicen que ¿qué van ellos a sostener? pues lo que hay que hacer es obligarles que para eso está el poder coercitivo de la mayoría te iba a decir que yo el único contexto en el que sí que me parece que puede ser relevante o interesante hablar de esa desigualdad o de esa brecha intergeneracional con lo que respecta a la posibilidad de acceder a la vivienda o hablamos por ejemplo también de sobrecualificación ¿no? de que se nos ha vendido que bueno que si estudiábamos mucho íbamos a tener todo nuestro futuro ¿no? pues regalado prácticamente y bueno en este sentido regalado no pero asegurado por así decirlo entonces sí que me parece que hay que hablar de esa sensación de impotencia o de esa sensación de haber sido una generación en ese sentido descuidada y que luego además se haya criminalizado tanto se haya estigmatizado tanto que si ninis que si tal entonces yo en ese sentido sí que lo veo interesante pero tiene razón en que a la mínima consiguen instalarnos en un marco de rencor intraclasista de oye es que el otro tuvo más migajas que yo entonces al final lo que hacemos es pelearnos por esas migajas en vez de mirar hacia arriba el penúltimo contra el último el penúltimo contra el último pero o sea me parece interesante igual hablar de esa brecha intergeneracional cuando la gente dice no es que los jóvenes no quieren trabajar es que los jóvenes tal entonces bueno ya pero es que se nos está yendo o sea yo creo que cuando hay ese edadismo que sí que se produce ahí sí que es interesante mira yo lo escucho en el mundo de la academia o sea es muy habitual el planteamiento ese bueno ahora los jóvenes por la academia claro es que no ahorran jamás pero no o no estudian o no se esfuerzan o no se puede ahorrar o ahora cogen la inteligencia artificial y no sé qué y no sé cuánto mira o sea yo no o sea no conozco generación mejor pero mejor en todos los sentidos y más preparada que la vuestra en sentido amplio digo para que no sea solamente la gente de tu edad pero en serio no conozco mejor o sea infinitamente mejor y vais a mejorar mucho las cosas pero pero es evidente y dices no pero hay un gilipollas uno y en mi época también o sea no te jode o sea es que gilipollas ha habido siempre gente estúpida y gente que no defendía las cosas básicas y el común la ha habido antes la hay ahora y la habrá en el futuro pero pero como generación o sea hay valores que yo creo que bueno pues que habéis conseguido instalar con todos los problemas ya digo y las excepciones y contradicciones que hay eso es excelente pero yo no lo digo para regalar los oídos a nadie no estoy para eso lo que digo es que eso lo que nos tiene que hacer ver es que realmente no nos hemos equivocado como sociedad haciendo determinadas cosas y dices hay sobre cualificación cierto bueno ahora lo que hay que hacer es conseguir explotarla es decir es que podría no existir esa sobre cualificación porque podríais no tener cualificación pero la tenéis tenéis una cualificación de la hostia bueno pues ahora lo que hay que hacer es obligar a que quienes tienen os paguen por ella y eso es lo que hay que conseguir ¿sabes cómo se consigue eso? bueno es una pregunta retórica claro que lo sabes todas las cosas se han conseguido luchando peleando y tenemos que sacarnos salirnos todos del letargo pero no los jóvenes los jóvenes y los más mayores o sea tenemos que salir del letargo cuidado y esto puede parecer absurdo decirlo porque hay gente que no ha estado letargada nunca pero me refiero a la gran mayoría social necesita salir del letargo necesita dar puñetazos encima de la mesa y no conformarse con las miradas uno de los principales problemas que tiene el gobierno actual y el anterior también es que es un gobierno de coalición que consigue avances muy limitados pero consigue avances decía lo de las pensiones es muy notable y hay otros que se consiguen salario mínimo mejoras en materia laboral mejoras nada más hay mucho más por hacer pero todo eso se consigue un poco como que nos quedamos con el regusto de decir bueno ¿qué menos? pues al menos tenemos esto y nos conformamos el conformismo nos mata por eso no nos movilizamos más digo de manera general nosotros nos vemos en las manis o sea nosotros sí nos movilizamos vale pero no es cuestión de quién se moviliza más o menos sino conseguir que la revuelta suba y no permita que haya cosas que puedan ocurrir en el futuro y si en Madrid por ejemplo hubiera habido una posición diríamos movilizada Montoro no nos había echado del Ayuntamiento de Madrid no lo habría hecho es decir bueno pues por mirar que ese tipo de cosas de esas cosas hay que aprender de poco sirve estar con un pie en la institución claro si no tienes 100 pies en la calle y gente pidiéndote que vayas mucho más lejos hay que ir mucho más lejos nos podemos conformar con las actuales que si se baja algo la jornada laboral bien bien Yolanda perfecto pero hay que ir mucho más allá que es que pedía Izquierda Unida hace 30 años 35 horas y ahora se está hablando de 37 y hasta 30 había revistas de nuestra bandera la revista del Partido Comunista de 10 años antes pero además es que lo de 37,5 fue como para hacerle una concesión a la COE para que dijeran vale vale eso sí para allá y han dicho no 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 ni de coña vuestros mínimos sobrepasan nuestros máximos pero es que eso va a ser siempre claro pero necesitas tener esa fuerza ahora mismo problema pues el problema es que la gente le cuesta sindicalizarse le cuesta pelear y prefiere que estas cosas pues bueno aunque no llegue todo con que llegue algo y también no estamos y por eso en un momento dado se movilizan también por la desafección y descrédito respecto a las instituciones entonces los sindicatos se asocian mucho pues a eso al poder institucional a lo anquilosado bueno vendeobreros como que a veces hay que volver a ganarse a la gente claro pero ese tipo de cosas siendo ciertas que la gente las piensa también bueno pues hay que hacer pedagogía con esas historias porque claro por esa regla de tres pues porque estás confiando en cualquier representante bueno y porque confías en un banco estás dejando el dinero en un banco pero tú no sabes lo que hicieron con las preferentes tú no sabes lo que hicieron o sea quiero decir por ese motivo y te estás fiando de cosas que no debieras fiarte y sin embargo estás poniéndote excusas para no fiarte de quien deberías fiarte además si tu delegado sindical es un vendeobreros lo tienes muy sencillo preséntate tú a las próximas elecciones sindicales y pelea por lo de todos entonces quiero decir que hay muchas formas de poder pelear te digo que no tiene por qué ser todo en manifestaciones en el paseo del prado digo en Madrid en el caso de San Madrid no no hay muchas formas de pelear se puede pelear en los centros de trabajo se puede pelear en las asociaciones vecinales se puede pelear en montones de sitios pero lo que no podemos es conformarnos bueno estamos llegando hacia el final de la entrevista y bueno no sé si has visto alguna vez este programa o no pero hacia el final de las entrevistas tenemos una sección que hemos titulado yo más que una pregunta tengo una reflexión donde invitamos pues a nuestros invitados valga la redundancia a bueno dejar una pregunta barra reflexión normalmente son reflexiones donde en el núcleo se puede ahí divisar una pregunta pero suelen ser también reflexiones preguntas que dejan bastante clara la posición del que hace la pregunta bueno pedimos a nuestros invitados que dejen una una pregunta a los que van a venir a continuación y también al mismo tiempo que los que han venido respondan a la que les ha formulado el anterior he dado muchas vueltas para decir algo muy sencillo perdón te he entendido porque he visto el programa bueno pues se ha entendido en este caso quien te ha dejado una pregunta y mira es muy pertinente porque dentro de nada va a ser vamos a tener la manifestación por la huelga de alquileres que ha convocado el sindicato de inquilinas de Madrid y quien te ha dejado una pregunta que es también un tema que hemos tocado mucho ha sido Valeria del sindicato de inquilinas una crack si haría una huelga de alquileres o sea si se sumaría a la huelga porque la huelga se viene entonces Carlos dinos tú te sumarías y en caso de que no vivas de alquiler y seas propietario espero que casero no sea pero en caso sé que seas propietario claro cómo te asegurarías de apoyarla o sea cómo hablarías en tu entorno o hablarías en tu entorno para que se apoyase o sea cómo caminas con nosotras hacia la huelga de alquileres sería la pregunta Valeria todo lo que se decida colectivamente para pelear por una bajada de precios de alquileres me parecerá justo y adecuado o sea que me parecerá bien cualquier cosa como esta que indicas que hayáis decidido de manera colectiva pero eso no quita para exigir las responsabilidades más allá de la huelga de alquileres que hagan los que están arrendados en un determinado vivienda lo que hace falta es exigir que el gobierno en este caso del estado y los gobiernos de las comunidades autónomas se impliquen y se impliquen para hacer una cosa muy sencilla hay que sacar la vivienda del mercado no puede depender un derecho básico de las necesidades o las querencias de beneficio que puedan tener rentistas de un piso o de mil por lo tanto muy de acuerdo con vosotras eres una crack y a seguir peleando y bueno nuestra siguiente invitada va a ser Marina Lobo no sé si la conoces es una sí creo que sí ¿no? sí me han entrevistado unas cuantas veces bueno pues entonces me he entrevistado unas cuantas veces y le tengo un respeto y un cariño enorme bueno para Marina Lobo creo que ha tenido la osadía de no solamente de invitarme a su programa y preguntarme cosas sino de repetir en varias ocasiones con lo cual creo que es una persona claramente valiente osada o incluso casi suicida creo que creo que que además de admirarla muchísimo yo creo que la reflexión que iba a hacer antes de la pregunta es que afortunadamente tenemos personas que comunican también como como Marina y como tantas otras personas que en estos medios alternativos pues permiten o acercan la comunicación de verdad la seria la importante a la gente por lo tanto estáis haciendo un trabajo maravilloso pero yo lo que le preguntaría a Marina es cómo se ve dentro de 30 años por ejemplo haciendo comunicación cuando estos programas y estos formatos pasen a ser obsoletos tan obsoletos como eran los que yo tenía como los tradicionales o sea yo creo que vosotras estaréis pensando en cómo podría ser en el futuro bueno pues 30 años te doy Marina para que me digas y me cuentes y cómo imaginas el cómo se hará esto de la comunicación sobre todo en estos medios alternativos que espero que tengan muchísima más fuerza y más difusión y estén mejor retribuidos pero 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 bueno a ver cómo se ve dentro de 30 años ¿vale? ¿vale? ¿cómo es? sí, sí, sí está genial digo es difícil hacer futurología precisamente en un momento o sea yo sé que es complicadísimo precisamente por eso le he hecho la bola a Marina en el que lo que nos falta es imaginación para pensar en ¿sabes lo que pasa? esto es serio de antes si lo quieres colar ¿sabes lo que el enorme problema que tenemos es en mi opinión el que nos conformamos con migajas pero que no somos capaces de imaginar el postcapitalismo no somos capaces de imaginar cómo sería esto si de repente las viviendas fueran a 300 euros o si el trabajo tuviera otro tipo de carácter porque no fuera para enriquecer a un patrón o si tuviéramos capacidad de decir no, mira la gente no, sería el caos si todo el mundo tuviera garantizado la comida y el alimento ¿para qué se iban a levantar de la cama? no sé qué yo creo que carecemos todavía de la imaginación y tenemos que ser capaces de construir el futuro también desde desde el pensamiento si no somos capaces de construirlo en la imaginación no lo hacemos realidad en la vida pues oye sueños eróticos ¿vale? pero también sueños de sociedad justa sin clases de personas libres e iguales eso sirve ¿no? sí creo que además la gente es incapaz de disociar trabajo de trabajo enajenado es decir seguiría siendo necesario un trabajo para reproducir y mantener y cuidar es decir hay muchas muchas cosas que se hacen a día de hoy de forma muy precarizada que en todo caso se tendrían que revalorizar y comunizar pero si las más importantes no son retribuidas fíjate a eso iba claro es que el PIB el Producto Interior Bruto que nos abatamos los economistas de pelearnos por décimas con el PIB y demás y dice pero si lo más importante del PIB lo más importante que tendría que estar en el ámbito macroeconómico a mí me han hecho hasta que me he podido ir de mi casa y que pasaron unos añitos porque los humanos tardamos un tiempo en poder independizarnos y ahora cada vez más pues joder todos esos cuidados me los dieron gratis toda esa y lo más importante de mi vida ha sido gratis lo que yo he dado y lo que me han dado más he recibido que lo que he dado entonces joder el que no seamos capaces de imaginar la sociedad sin esos elementos me parece o sea me parece que es básicamente que intentan que no lo imaginemos entonces yo lo que propongo es que lo imaginemos y si lo imaginamos pues no somos capaces de construirlo yo creo que es más fácil movilizarse si imaginamos un futuro posible a si no hacemos el análisis yo creo que estamos un poco pillados en la izquierda pues que no somos capaces de hacer diríamos revisión de los posibles problemas la experiencia de Madrid fue muy traumática no ha habido una revisión o sea yo no he conseguido sentarme te juro que lo he intentado con compañeros y compañeras de más Madrid con gente que yo hablaría y estaríamos encantados de hablarlo alrededor de una mesa normal no necesariamente pública me da igual pública, privada pero en plan bien de decir bueno y cómo podríamos evitar que pasaran estas cosas o sea yo creo que como no hacemos no, no, eso ya da igual es que la gente automáticamente cuando se pide autocrítica parece que estás echando balones fuera o como que quieres pero fíjate el planteamiento este es que si no somos capaces de hacer la revisión de los las meteduras de pata de los problemas que hemos tenido más difícilmente podemos imaginar el futuro porque porque claro vamos a reproducir lo mismo mira en la parte de la izquierda se quedó muy muy enganchada con las formas no democráticas del estalinismo en claro entonces pues el que se quedó enganchado con eso mira yo la verticalidad absoluta entonces ya entonces ya lo del muro de Berlín ya a partir de ahí ya estamos enajenados bueno pues si no eras capaz de superar ese tipo de situaciones y gente que desde luego enfocó el socialismo de una manera que no es humana pues difícilmente vas a poder imaginar un mundo mejor yo creo que ahí hay que darle una vuelta y ya como colofón final me gustaría que hablásemos ahora de una faceta tuya que puede sorprender a algunos y es que bueno tú dices que tus referentes morales y políticos son básicamente Jesús de Nazaret y Karl Marx entonces esto puede puede resultar sorprendente porque sobre todo en sectores tengo entendido que entre los jesuitas hay mucha gente de izquierdas pero así en general dentro de la izquierda es poco común que alguien se defina como católico entonces me gustaría que nos hablaras un poco por encima hago alguna diferencia yo he tenido claro que mis raíces yo entiendo digamos esa visión claramente porque yo entiendo que Jesús fue Jesús de Nazaret fue seguramente una figura histórica y ahora alguien me puede decir pero no está demostrado y no lo fue y yo no me voy a pelear con esa persona no es el problema no es el problema si existió o no existió ese no es el problema el problema es que tal y como los que le acompañaron o no en su momento vieron era alguien que era humilde y que consiguió doblegar a los poderes establecidos los venció sin pelear pero si le mataron bueno pues como le suele pasar a la gente que da la cara a los pobres de este mundo cuando van la cara pues se los cargan pero pero la vida va más allá de que te apaleen te crucifiquen te maten como a Lucrecia Pérez o como a tantos y tantos defensores de los derechos de los campesinos en Latinoamérica viven en la medida en que su lucha permanece y hay muchísima gente sana que defiende los valores de Jesús de Nazaret y entonces pues bueno pues en ese sentido yo me considero de esa gente y yo entiendo el comunismo desde esa perspectiva yo no creo en el pensamiento mágico es decir hay gente que se piensa que la gente pues eso que el catolicismo yo soy cristiano en el sentido que te digo yo he pertenecido y pertenezco a una comunidad cristiana que bueno pues que básicamente pues bueno no tenemos el pensamiento mágico de la historia de pensar que tiene que haber una celebración de la Eucaristía con un señor que preside no entendemos que es el compartir y que compartir la comida y la bebida ese es el sacramento el elemento importante de la Eucaristía entonces bueno pues es algo que es simbólico pero que da mucha fuerza y te puedo asegurar que a mí me han dado hostias por todos los lados y me siento muy orgulloso de haber dejado chafado al PP cuando decía por ahí no me vas a pillar por ahí no me vas a pillar porque fíjate el que el cristiano era el que se negó a ir a la Almudena y a los sitios de representación en situación de privilegio por el hecho de ser concejal en este caso de gobierno yo no fui a ninguna procesión y además escribí sobre ello dije ¿por qué no voy a una procesión? ¿y dónde está el lugar de los cristianos en el momento actual? pues el lugar de los cristianos en el momento actual es peleando por los nadie dando gritos por los que no pueden darlo estando del lado de los que intentan cruzar la valla o los que intentan llegar en Cayuco a Canarias estando del lado de los que están en prisión por delitos políticos como los cuatro de Zaragoza estando del lado de la gente que bueno pues que ha querido que haya paz y que incluso habiendo matado antes o habiendo estado cerca de los que asesinaban pues ha pensado en caminar de otra forma hablo de de quienes son tildados de terroristas y han trabajado por la paz en Euskadi y en el resto de España pues de otra manera ¿no? bueno pues creo que hacer ese tipo de cosas pues entiendo que responde a lo que Jesús de Nazariz pienso que querría y desde luego a lo que querría Carlos Mars pues muchísimas gracias por habernos acompañado Carlos Sánchez Mato espero que nos veamos pronto ya sabéis que yo soy facilón a mí me invitáis y yo vengo un placer de verdad un placer me he sentido muy a gusto con vosotros hace mucho calor eso sí 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 no este poco es lo peor pero muy a gusto y ha sido una manera buena de terminar el día que he tenido un día muy largo encantado de estar aquí contigo gracias muchas gracias os estaréis preguntando qué ha pasado aquí por qué estoy en otro set básicamente inmediatamente después de terminar la entrevista con Carlos Sánchez Mato nos dimos cuenta de que nos habíamos dejado algunos temas en el tintero demasiado importantes demasiado cruciales y demasiado relevantes como para no incluirlos en la entrevista así que nos ha hecho el favor de dejarse entrevistar en off así que aquí tenéis las preguntas que nos hemos dejado empezamos con creo una de las más importantes Carlos cuando fuiste responsable de catequistas de tu parroquia tuviste que encabezar una denuncia por un caso de abuso sexual a un menor que terminó con la condena de Roco Varela como responsable civil subsidiario a raíz de esta experiencia fundaste el colectivo Iglesias sin Abusos en un momento en el que no se hablaba tanto de este tema entonces yo te quería preguntar cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia si fue duro dar ese paso y si gente que esperabas quizás que estuviera a tu lado que te apoyara prefirió que no molestaras que no que no alzaras demasiado la voz me preguntáis por una de las partes de mi vida pues de las que siento más dolor porque bueno pues cualquier experiencia que haya sufrido alguien de forma directa de forma indirecta en tema de abusos sexuales pues es algo que destroza que hace polvo a muchísimas personas y en este caso pues en mi implicación en este caso en una parroquia de barrio obrero ni a luche querido pues tuvo esa parte pues absolutamente desgraciada hubo que enfrentarse a no solamente a un sacerdote en una parroquia sino bueno pues a toda la estructura eclesial intentando acallar casos de abusos ¿no? hace ya más de 20 años parece mentira ¿no? pero pero bueno pues estas cosas pues por desgracia han pasado ¿no? y por mucho que quisieron en ese momento acallar o ocultar pues bueno pues tuvieron respuesta y unas pocas personas y en mi caso fui quien denuncié a fiscalía los los hechos que se demostraron ciertos se juzgaron solamente una mínima parte de las cosas que pasaron y se condenó al sacerdote a la pena mínima dos años pero sí que hubo algo importante y es que conseguimos como acusación popular pues que se condenara al arzobispo de Madrid presidido por Rouco Varela al que algunas personas seguramente recordarán como responsable civil subsidiario porque fue quien permitió con sus actitudes con sus ocultamientos que esa situación se pudiera dar fue uno de los casos que sentó precedente hace le digo más de dos décadas pues que esto pasó y y bueno pues tuvo su mucha importancia por el camino pues hasta que esa condena se consiguió y que fue bueno pues ratificada incluso por el Supremo pues a quien se culpabilizaba pues es como pasa con temas de corrupción ¿no? se culpabiliza a quien denuncia se ataca a quien denuncia se digamos se intenta a toda costa pues meter los escándalos debajo de la alfombra ¿no? y si eso no lo puede hacer un partido político por supuesto pues mucho menos gentes en este caso que que se dicen seguidoras de Jesús de Nazaret fue un desastre porque bueno nosotros nos echaron de la parroquia echaron a gente incluso digamos de fin colectivo de mi comunidad cristiana que ni siquiera había denunciado ¿no? pero bueno arramblaron con todo pero no consiguieron nada primero porque se logró la condena se quedó claro y quedó claro para todos aquellos que habían estado intentando bueno pues evitar que que se supiera lo que había ocurrido pues todo el mundo tuvo conciencia de las burradas y de las salvajadas que se habían cometido y perpetrado contra menores y luego además también se sentó un precedente muy importante entonces bueno pues en ese sentido me siento satisfecho pero fue muchísimo dolor y bueno pues el colectivo Ilegres sin Abusos nació precisamente para apoyar a otros que en otros casos posteriores pues estuvieran en una situación similar a la que habíamos vivido y mira pues más de 70 casos he tenido yo constancia simplemente pues por personas que a lo mejor salían medios de comunicación denunciando lo ocurrido pues me llamaban se ponían en contacto incluso de alguna he llegado a ser incluso amiga posteriormente pues para contar lo que les había ocurrido y decir eso que os hizo a vosotros la iglesia me lo hizo a mí también no solo el abuso me refiero el intentar acallar la denuncia intentar decir que los trapos sucios se lavan en casa y que si denunciabas te ibas a encontrar no únicamente solo no únicamente bueno pues vilipendiado y atacado sino que te iban a hacer la vida imposible como a mí me dijeron en su momento bueno pues es muy sintomático que nuestro colectivo Ilesias en Abusos no logró ninguna denuncia más y sin embargo si tuvimos constancia de decenas de casos bueno pues no solamente verosímiles sino con tal lujo de detalles que algunos de ellos luego posteriormente han salido a la luz en este caso yo creo que fuimos en este tipo de situación fuimos un poco precursores en esta última etapa y bueno pues creo que puedo estar en este sentido muy satisfecho de haber dado la cara en ese momento aunque me la partieran también tengo entendido que hay otra faceta tuya que suele sorprender a muchos a mí desde luego y es que a pesar de ser tan marcadamente de izquierdas eres una persona a la que corrígeme si me equivoco toda la vida le ha gustado la tauromaquia ¿cómo es esto? ¿cómo se come esto? cuéntanos el tema de los toros a mí nunca me han gustado los toros o sea la corrida de toros yo no no recuerdo haber ido jamás a ninguna o sea no es bueno pues quizá en alguna ocasión en alguna novillada en algún pueblo pero o sea pero los toros no me gustan lo que sí que os puedo asegurar que he disfrutado y he corrido muchísimos encierros y he disfrutado porque bueno pues es el pasar miedo no sé es difícil de explicar no tiene ningún tipo de elemento de racionalidad pero he corrido muchas veces encierros y me han atropellado muchas veces todos y no ellos sin afortunadamente ninguna consecuencia más que algunas heridas por ahí por el cuerpo en cualquier caso menores un disparate desde el punto de vista del sufrimiento animal quizá a lo mejor yo hace unos años pues el planteamiento un poco separaba mucho entre encierros y toros yo jamás he salido a una vaquilla no sé me parece que es humillar a un animal inferior y tal pero a los encierros un poco los separaba como si no sufriera al animal y bueno es evidente que por supuesto el extremo sería el matar a un animal para disfrutar de un montón de gente sentada en las gradas pues picándole y banderirándole y demás pero también un encierro pues es un elemento que no tiene ningún sentido en el siglo XXI por lo tanto bueno pues creo que lo que hay que hacer es pedir la abolición de algo que no es cultura que no tiene ningún sentido y yo lo hago desde el reconocimiento de que yo a mí me pueden sacar un montón de fotos corriendo delante de toros pues ya digo asumo esa situación y lo he comentado en ocasiones a las personas que han valientemente desarrollado pues bueno pues esas iniciativas como no es mi cultura porque tampoco es la mía Fuiste coportavoz junto a Sol Sánchez del movimiento de economistas de izquierdas ATTAC en Madrid ¿Qué descubristeis luchando desde dentro que no vierais desde fuera como activistas? ¿Sientes que mereció la pena dar ese salto a la política institucional? ¿Y qué habéis aprendido desde entonces? Pues como uno de los movimientos en los que he participado y he descubierto yo creo que son planos muy o sea yo no llego a la política solamente en organización política como dice Izquierda Unida que es la mía o sea yo he llegado a esa política de partidos pues desde mis luchas en vecinales en las calles en la denuncia de situaciones injustas como el tema de abusos sexuales o como la lucha por una banca pública o contra la deuda externa odiosa de los países subdesarrollados pues desde esa militancia social yo creo que son dos planos perfectamente compatibles de hecho yo no entiendo uno sin el otro es decir la expresión política en una institución ya sea municipal autonómica o local es resultado en muchas ocasiones de la lucha desde el activismo y yo eso lo he experimentado siempre en todo momento y no veo incompatibilidad ninguna es evidente que en muchas ocasiones se puede malinterpretar si desde imaginados desde una organización política está en un gobierno que intenta a lo mejor acallar o tapar la boca a quien desde la institución desde el activismo quiere empujar no es mi caso yo he sido activista siempre y desde que tengo uso de razón desde las acampadas del 07 hasta el momento actual y la presencia en un cargo público pues en mi caso ha sido algo tan puntual como que fue durante cuatro años nada más y bueno pues no no puedes dejar de ser activista por el hecho de que estés en la institución y en mi opinión pues hay que tener un pie en la calle y el otro en la institución y más bien pues bueno pues si hay que elegir los dos en la calle que es realmente la que empuja a las transformaciones pausarnos distanciarnos de los ritmos frenéticos del algoritmo que están marcando el análisis político en redes y medios de los ciclos cada vez más rápidos de información e indignación nos permite acercarnos a los temas que más nos importan con la amplitud de miras que estos merecen y esta es la sensación con la que me deja esta entrevista siento que he podido escuchar a alguien que consigue hablar desde la experiencia del desengaño y la decepción pero también desde la ternura y desde la vocación de comprender la posición del otro el por qué se han enquistado algunos debates incluso con lo que tuvo que pasar en el ayuntamiento de madrid carlos sigue apostando por una reconciliación sincera y efectiva gracias a su formación como economista hemos podido repasar algunos de los mitos y puntos ciegos de los discursos sobre la naturaleza del mercado y la economía que la mayoría hemos adoptado y reproducido sin ser conscientes es importante que cuestionemos la hegemonía neoliberal que existe en este campo y ha sido una suerte tener para ello a un exconcejal de economía que además siempre ha participado de movimientos como la plataforma 07 aprecio mucho que ya hemos podido hablar sin tapujos de la lucha de clases de cómo las élites intentan desviar el foco para enfrentarnos entre nosotros y hacer pasar por disputas intergeneracionales lo que en realidad es un problema de clase y creo que hay poca gente más adecuada para tratar este tema que un economista marxista por último creo que es interesante tener a un cristiano de los que sí predican con el ejemplo en este podcast y si has disfrutado de este episodio recuerda que este es un proyecto autónomo independiente y autofinanciado que estamos llevando a cabo sin remuneración y en nuestro tiempo libre al salir de nuestras respectivas jornadas de trabajo y que por lo tanto cada like cada comentario cada clic cuenta si además quieres contribuir económicamente a hacer posible que sigamos adelante con esto desde poco más de un euro al mes puedes entrar en apoya.furor.tv hasta la próxima